La cuarentena más larga del mundo, que es la nuestra, por eso no se puede decir que aquí estamos haciendo lo mismo que en otros países. No, hay países que lo hacen mejor y algo estamos haciendo peor que los demás países para que hayamos tenido, como lo recordaba ahora el doctor Rosselli, sin ser un indicador absoluto, pero es un indicador importante, varios días, varios días en que hemos sido el país número uno por más muertos en el mundo por millón de habitantes. En esos días, en todo caso, estaremos desafortunadamente en el top ten cuando termine esta pesadilla. Es decir, estaremos en los diez primeros países en número de casos y en número de mortalidad. Y pues hay otros países que no están en esa lista negra, de manera que hay otros que están haciendo algo mejor. La cuarentena más larga del mundo sirvió para matar la economía, pero no para matar el virus. Y lo que sí está claro es que la política pública del presidente Duque frente a este asunto ha tenido un denominador común. Y es que por allá en abril, frente a la economía, frente a las pequeñas y medianas empresas que empezaban a alertar por el riesgo de su quiebra, pues la política fue sálvese quien pueda. A partir de hoy, en el primero de septiembre, cuando se levanta absolutamente la cuarentena, en mi opinión, sin criterios epidemiológicos y estando en la meseta de la pandemia y con cifras altas, pues la política es también sálvese quien pueda. Pero no es una política exclusiva de esta tragedia epidemiológica. Frente a la muerte de líderes sociales, de estudiantes, de jóvenes y del asesinato selectivo en muchas regiones del país, la política también es sálvese quien pueda. Y eso se reduce en una palabra, desgobierno. Yo creo que lo que Gabriel llama la politización es que el presidente Duque encontró una agenda que le pareció que le ponía oficio y se concentró en ella y para él era muy importante ser él el rostro del manejo, pero sin saber cómo hacerlo. Hoy, lo cierto es que tenemos quiebra de la economía, con excepción, por supuesto, de los créditos salvíficos y privilegiados a Bianca, que ese será otro tema. A ver qué opinan los hoteleros, pequeños restauranteros, comerciantes a quienes les negaron el crédito, les pidieron hipotecar y pignorar tres generaciones atrás. En este caso, el crédito fue, como se sabe, sin ninguna garantía, con excepción de las millas. Entonces, life mile, nos van a pagar en millas, pero el manejo, digamos, epidemiológico a partir de hoy está en manos de cada quien. Sálvese quien pueda. Y digamos que quienes nos ven y los internautas, lo positivo que podemos decirles es que cada quien tiene la oportunidad de hacer lo mejor posible para sobrevivir en este pico y para que pase esta temporada amarga. Y es lo que tantas veces se ha dicho. Es lo único cierto. El tapabocas, el distanciamiento, el lavado de manos, cada cual. Pero esa es una responsabilidad individual. Y termino esta primera intervención con esto. Nadie discute que las cuarentenas, por supuesto, eran indispensables. En este programa las defendimos absolutamente al comienzo y defendimos la actitud de los alcaldes y de la alcaldesa Claudia López, que fueron los primeros en advertir la cuarentena. Pero las cuarentenas servían y sirven en el mundo para darle tiempo a los gobiernos a que preparen su aparato hospitalario, a que le paguen los salarios a los médicos, a que contraten el personal de salud necesario, a que monten los bancos de plasma previendo que iba a haber plasma de pacientes recuperados, a que consiguieran suficientes tapabocas en su momento para distribuirlos gratuitamente en las calles. Es decir, para tener ejércitos de trabajadores de salud y educadores alimentando una nueva cultura. Nada de eso se hizo. Eso había que hacerlo en los primeros dos meses máximo. Después, la cuarentena más larga del mundo solo hizo quebrar la economía.